Bueno, sí, hola, mucho gusto. Sí, la idea es esa, ¿no es cierto?, de hacer un viaje de un sueño que tenemos con mi señora. Desde hace mucho tiempo y vamos a intentar cumplirlo, haciendo el viaje desde Argentina a Alaska. ¿Cómo surge esta idea de empezar a preparar todo este viaje? Bueno, esto ya hace más de dos años que empezamos con la historia de comprar un motorhome y también de la posibilidad de hacer un viaje. ¿A dónde? A Alaska. Yo dije, vamos a hacer un viaje a Alaska, le dije a ella, a mi señora. Y bueno, ahí nació todo y empezamos, compramos el vehículo, lo hicimos y ya está completo. Ya hace desde febrero que está rodando. Hemos recorrido ya muchos kilómetros, casi 20.000 kilómetros aquí en Argentina. Para ir tomándole la mano, acostumbrándonos a ellos y ver si hay algún problema mecánico para solucionarlo, para que llegado el momento de partida, este 10 puntos. Bueno, ¿cuándo tienen pensado salir? ¿Cuánto tiempo tienen pensado que van a tardar? Nosotros ya está decidido, salimos el día 26 de diciembre, pensamos pasar Navidad con toda nuestra familia, despedirnos de ellos y que Año Nuevo nos agarre a donde lleguemos. Y el tiempo estimado es muy difícil poder decirlo porque, como dice mi marido, Dios... Yo solo sé de mi partida y solo Dios de mi regreso. Ese es el lema que tenemos, digamos, porque no se puede determinar el tiempo. Porque por ahí llegas a un lugar posiblemente y te va a gustar y te vas a quedar en vez de un día, dos o tres días o cuatro días, ¿no es cierto? Entonces el tiempo es... Canal 4 de esa constitución. Y la otra es recorrer todo lo que más podamos porque, te das cuenta, no va a ser que dentro de un año o dos vamos a decir, volvemos a hacerlo. O sea, vamos a recorrer todo lo que podamos. Bueno, contemos brevemente algunas de las comodidades que tiene el Motorhome. Bueno, el Motorhome tiene su dormitorio, ¿no es cierto? Dormitorio grande, está equipada con un baño completo, con su ducha, con su lavatorio, su inodoro. Sí, por supuesto, tiene su cámara séptica, el vehículo, tiene su tanque de agua, tiene el sistema de electricidad por medio de pantallas solares, ¿sí? Entonces tenemos un sistema muy importante, por supuesto, baterías y un transformador que cuando queremos 220, corriente 220, la usamos 220. Y si no, usamos 12. Así que la típica casa rodante, digamos, ¿no? Y esto me decías que lo armaste vos. Sí, fue hace un año y medio atrás, empezamos a hacerlo y bueno, la fui haciendo toda, prácticamente la he hecho toda yo. Por lo menos el interior, todo lo que son los muebles, todas esas cosas, lo hemos hecho, lo he hecho yo, ¿viste? ¿Por qué dos viejos audaces? Y dos viejos audaces fue una decisión tomada así en familia, porque realmente no somos unos niños, somos personas ya adultas y pensando en una frase dicha hace muchos años, cuando vivíamos acá en Villa Constitución, nosotros nos casamos y nuestra vida en pareja empezó acá y mis padres, cuando llegábamos en un reno alcito que teníamos, nos decían, cuando nos veían llegar a Córdoba, nos decían, no, y ahí vienen dos tipos audaces. Entonces, refiriéndonos a esa frase de ellos, decidimos ponerle así. Bueno, mucha suerte y espero que nos mantengamos al tanto de este viaje, ¿no? Y por último, ¿qué esperan encontrar en ese viaje? Bueno, primero y principal, realizar el sueño, que es lo fundamental y es lo que uno desea, ¿no es cierto? Y bueno, y... Y amigos que se van haciendo al paso, es increíble, por el tiempo que llevamos recorrido acá en la Argentina, cómo se nos acerca la gente, cómo nos pide nuestra cuenta, para seguirnos durante el viaje, todo el mundo, paramos en las estaciones de servicio y es media hora, una hora, charlando con una persona, la otra, que realmente en su mente y en algún momento tuvieron la misma intención y que no se animan a realizarlo. Y bueno, entonces todos nos acompañan y todo el mundo queda con la dirección para seguirnos durante el viaje. Entonces, es lindo, es importante la gente que se va conociendo en el camino, los amigos que se van haciendo. ¿Algo más para agregar? Bueno, estamos aquí en este momento en Villa Constitución, en el barrio San Lorenzo, propiamente dicho, estamos en casa de unos compadres que tenemos y Ricardo y Moni, hemos venido a saludarlas, a saludarlos y a despedirnos de ellos. Nosotros, desde que vivimos acá, esos pocos años, siempre estuvimos en contacto con la Virgen del Rosario de San Nicolás, así que lo que más nos interesaba era venir a agradecerle a ella por todo lo que la vida nos ha dado y nos ha ayudado ella siempre y a pedirle que nos acompañe en el viaje. Así que bueno, ya la llevamos dentro de nuestra casa rodante para que nos acompañe durante todo el viaje. Bueno, mucha suerte, chicos. Canal 4 Villa Constitución. Muchas gracias. 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 Gracias.